Vamos a observar como la vida marina busca algunos lugares o algunos espacios para subsistir. Y vemos que utilizan las bases mismas de las columnas de estos muelles. La ingente cantidad de, en este caso, bivalvos, que se han dispuesto en cada una de las columnas. Aprovechando el pasar del agua, cada una de las columnas tiene, como vemos allá, vean, cubierto de estos bivalvos, de estas conchas que habitan en el lugar. Aprovechando que allá también en las peñas, miren, allá vemos las peñas al fondo, también está cubierta de este tipo. Bien, así como en cada uno de los palantes de los soportes del muelle, se pueblan estas rocas de gran cantidad de conchas, vean. Vivalvos que habitan unas sobre otras aprovechando la humedad y la subida del agua cada medio día. En este caso, igual en el muelle como vemos al otro lado. Cada uno de esos palantes tiene una cantidad inmensa de estos seres. Bueno, los animales buscan todo tipo de elementos para poder subsistir. ¡Gracias!